En el caso del Reino Unido es la cuarta prórroga que acometemos en el Consejo de Ministros, es la primera que realizamos allá por el 22 de diciembre y tiene que ver con la evolución de la variante británica y por tanto, igual que en nuestros países del entorno europeo, pues también el Gobierno de España ha prorrogado hasta el 2 de marzo a las 16 horas la restricción de vuelos para aquellos procedentes del Reino Unido, salvo personas que vivan en nuestro territorio, sean residentes también en Andorra. Igualmente, hemos procedido a la prórroga del acuerdo también de la limitación de vuelos, las restricciones con referencia a aquellos que tienen origen, tanto en la República Sudafricana como también en Brasil. El objetivo que nos hemos marcado entre todos en esta estrategia única de vacunación es que haya más personas vacunadas que contagiadas en el menor tiempo posible y que al finalizar el mes de marzo tengamos a un gran número de personas mayores, en torno al 80% que ya estén también vacunadas. Y también, recuerden, ese objetivo compartido con la Unión Europea, que es lo que han impuesto a todos los países miembros, de tener durante el verano, a lo largo del verano, pues tener vacunada al 70% de la población. Un nuevo proyecto de ley orgánica que regule la protección de los datos personales que se utilizan en la prevención, en la detección, en la investigación o en el enjuiciamiento de infracciones penales. Y todo ello para la protección y la prevención frente a las amenazas del exterior contra la seguridad pública. Aprobamos hoy una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres justamente para incorporar un régimen sancionador para la morosidad que se pudiera producir en este sector. De hecho, se incorpora un nuevo tipo infractor por el incumplimiento de lo que se ha determinado plazo máximo legal del pago para estas empresas, que se constituye en 60 días en los contratos, insisto, de transporte de mercancía por carretera en línea de otros sectores económicos que tienen características similares en su impacto económico. La estrategia de almacenamiento energético, un paso más en la línea que está siguiendo el Ministerio de Transición Ecológica, en la arquitectura que está construyendo para el nuevo paradigma en relación con el cambio climático y con las posibilidades para nuestra economía de todas estas áreas que son emergentes en términos de creación de empleo, de valor añadido, de capacidad de impulsar la investigación en nuestro país. Este jueves, el día 11, se celebra el Día Internacional de la Ciencia y la Niña. Para nosotros, para este Ejecutivo, es una celebración que adquiere especial relevancia porque saben que una tarea prioritaria de este Gobierno es visibilizar y apoyar el trabajo de la mujer en la ciencia. Les adelanto que el propio Ministerio de Ciencia va a presentar un informe sobre la situación que tenemos en nuestro país respecto a las jóvenes investigadoras y, por tanto, también sobre la posibilidad de incrementar las actuaciones desde el Ministerio de Educación de forma complementaria para que las niñas tengan vocación sobre las áreas de disciplina que en este momento cuentan con menor presencia femenina pero que, sin embargo, son las grandes apuestas del futuro.